Así es, Eduardo, y tal como lo has mencionado, luego de dos días de receso se renuda esta mesa única del diálogo por Panamá, aquí en Cristo Sembrador, específicamente con el tema de corrupción y transparencia. Y es que inició eso de las 6 y 35 de la tarde, se tenía contemplado iniciar a las 6 de la tarde, a eso de las 6 y 40 llegó el Ejecutivo, más temprano llegaron los representantes de las tres alianzas para seguir en la plenaria y seguir con esa agenda de trabajo que corresponde al punto de la corrupción y transparencia. Se espera que este fin de semana ya se termine de discutir todos estos puntos agendados en la agenda de trabajo que serían 8 y el último punto específico sería una mesa intersectorial y de seguimiento para discutir todos esos puntos que quedaron en disenso, tanto en combustible, educación, canasta básica y se discute en este momento el tema de la corrupción y transparencia. Este es el reporte que tenemos desde Cocle, Natalia Reyes, TPN Noticias.